Oración de la mañana Laudes Martes de la tercera semana de Pascua Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo invitatorio Antífona Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos El Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Igno Estaba al alba María Porque era la enamorada María la voz amada Rabuní dice María El amor se hizo abrazo Junto a las plantas benditas Las llagas glorificadas Ríos de fuego y delicia Jesús esposo divino María esposa cautiva Estaba al alba María Para una unción preparada Jesús en las azucenas Al claro del bello día En los brazos del esposo La iglesia se regocija Gloria al Señor encontrado Gloria al Dios de la alegría Gloria al amor más amado Gloria y paz Y pascua y dicha Aleluya Estaba al alba María Es pascua en la iglesia santa Aleluya Amén Salmo 84 Antífona Tú nos devuelves la vida Y tu pueblo Señor Se alegra contigo Aleluya Señor Has sido bueno con tu tierra Has restaurado la suerte de Jacob Has perdonado la culpa de tu pueblo Has sepultado todos sus pecados Has reprimido tu cólera Has refrenado el incendio de tu ira Restáuranos Dios salvador nuestro Cesa en tu rencor contra nosotros ¿Vas a estar siempre enojado o a prolongar tu ira de edad en edad? ¿No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo? Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Voy a escuchar lo que dice el Señor Dios anuncia la paz A su pueblo y a sus amigos Y a los que se convierten de corazón La salvación está ya cerca de sus fieles Y la gloria habitará en nuestra tierra La misericordia y la fidelidad se encuentran La justicia y la paz se besan La fidelidad brota de la tierra Y la justicia mira desde el cielo El Señor dará la lluvia Y nuestra tierra dará su fruto La justicia marchará ante Él La salvación seguirá sus pasos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Tú nos devuelves la vida Y tu pueblo Señor Se alegra contigo Aleluya Cántico de Isaías Antífona Confiamos en el Señor Él nos dará la luz y la paz Aleluya Tenemos una ciudad fuerte Apuesto para salvarla Murallas y baluartes Abran las puertas Para que entre un pueblo justo Que observa la lealtad Su ánimo está firme Y mantiene la paz Porque confía en ti Confían siempre en el Señor Porque el Señor es la roca perpetua La senda del justo es recta Tú allanas el sendero del justo En la senda de tus juicios Señor te esperamos Anseando tu nombre y tu recuerdo Mi alma te ansía de noche Mi espíritu en mi interior Madruga por ti Porque tus juicios son luz de la tierra Y aprende en justicia Los habitantes del orbe Señor tú nos darás la paz Porque todas nuestras empresas Nos las realizas tú Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Confiamos en el Señor Él nos dará la luz y la paz Aleluya Salmo 66 Antífona La tierra ha dado su fruto Que canten de alegría las naciones Aleluya El Señor tenga piedad y nos bendiga Ilumine su rostro sobre nosotros Conozca la tierra tus caminos Todos los pueblos tu salvación Oh Dios Que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Que canten de alegría las naciones Porque riges el mundo con justicia Riges los pueblos con rectitud Y gobiernas las naciones de la tierra Oh Dios Que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben La tierra ha dado su fruto Nos bendice el Señor nuestro Dios Que Dios nos bendiga Que lo teman hasta los confines del orbe Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén La tierra ha dado su fruto Que canten de alegría las naciones Aleluya Dura breve Hechos capítulo 13 Dios resucitó a Jesús Según está escrito en el Salmo segundo Tú eres mi Hijo Yo te he engendrado hoy Responsorio breve El Señor ha resucitado del sepulcro Aleluya 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 El Señor ha resucitado del sepulcro Aleluya Aleluya El que por nosotros colgó del madero Aleluya 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 Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo El Señor ha resucitado del sepulcro Aleluya Aleluya Cántico evangélico Antífona Les digo con toda verdad Moisés no les dio el pan del cielo Es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo Aleluya Aleluya Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que libras de temor Arrancados de la mano de los enemigos Los sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor a preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tiniebla Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Les digo con toda verdad Moisés no les dio el pan del cielo Es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo Aleluya Preces Alabemos a Cristo Que con su poder reconstruyó el templo Destruido de su cuerpo Y supliquémosle Concédenos Señor Los frutos de tu resurrección Cristo Salvador Que en tu resurrección Anunciaste la alegría a las mujeres Y a los apóstoles Y salvaste al universo entero Conviértenos en testigos de tu resurrección Concédenos Señor Los frutos de tu resurrección Tú que has prometido la resurrección universal Y has anunciado una vida nueva Haz de nosotros mensajeros del Evangelio de la vida Concédenos Señor Los frutos de tu resurrección Tú que te apareciste repetidas veces a los apóstoles Y les comunicaste el Espíritu Santo Renuévanos por el Espíritu Consolador Concédenos Señor Los frutos de tu resurrección Tú que prometiste estar con tus discípulos Hasta el fin del mundo Quédate hoy con nosotros Y sé siempre nuestro compañero Concédenos Señor Los frutos de tu resurrección Encuentemos nuestra oración Diciendo juntos las palabras de Jesús Nuestro Maestro Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Señor Tú que abres las puertas del reino celestial A los que han renacido por el agua Y por el Espíritu Santo Acrecienta en tus hijos la gracia que les has dado Para que no se vean privados de tus promesas Los que han sido ya purificados de sus culpas Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén 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 Gracias por ver el video.